Cuando seguimos con el tema de funciones con parámetros predeterminados, en el cual le asignamos valores por defecto, el problema 2 dice elaborar una función que reciba y muestre los datos de una familia. Se llama la función mostrarFamilia. Mostrar el nombre del padre, su madre, y en el caso de tener hijos, que reciba un arreglo con dichos nombres. Entonces vamos a padre, madre, y el tercer parámetro va a ser por defecto y se va a inicializar con un array vacío. Si lo llamo nada más con dos parámetros, se mostrará en el padre y madre, ya que hijos será un arreglo vacío. En el caso que pasemos un tercer parámetro, que va a ser un arreglo debe ser, eso indicarán los nombres de los hijos. Pasemos a codificar el programa 139. Vamos a traer el esqueleto de la aplicación. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar el nombre del padre, que siempre va a llegar. Entonces concatenamos padre. Vamos a hacer que sale todo en el documento. Document.gray, la madre, que es el segundo parámetro. Y bueno, ahora mostramos nombres de hijos en el caso que exista un arreglo que no esté vacío. Entonces preguntamos el arreglo hijos, el atributo len es mayor a cero, quiere decir que no es un arreglo vacío. Por lo tanto, podemos hacer mediante, podemos, bueno, primero mostrar el texto que diga hijos. Y mediante una estructura repetitiva, vamos a hacer un for, for of, recorremos el arreglo hijos. Y vamos mostrando el nombre de cada hijo. Document.write, hijo. Un espacio, cuando sale, ya acá, cuando sale del if, vamos a imprimir también una etiqueta hr, para que salgan separadas las distintas llamadas y podemos controlar mejor. Podemos probarlo en el navegador y tenemos en la primera llamada que le pasamos tres parámetros. Acá estamos pasando tres parámetros, dos strings y un arreglo. Por lo tanto, siempre se va a mostrar padre y madre. Y en el caso de que el arreglo no esté vacío, sí ocurre acá cuando le llamo con dos parámetros, pero cuando le llamo con tres, acá se inicializa hijos con este arreglo. Este segundo, este tercer parámetro. Este es verdadero. Mostramos el texto hijos y seguidamente, con la estructura repetitiva, ya conocemos el for, for of. Vamos recorriendo el arreglo hijos y en la variable hijo se va a ir guardando cada uno de estos strings. Finalmente, cuando fuera de este if, todas las veces hacemos un hr para que muestre una línea separadora. Bueno, cualquier duda del problema y los comentarios. Gracias.